Acabamos de tener hace unos días platicándonos todo este tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar y cómo funciona a Nieves Lanzagorta. Ella es vicepresidenta de vinculación en la Asociación Mexicana de Afores, Amafore, a nivel nacional. Ella es experta y vamos a platicar de un tema básico o de las dudas básicas que usted tenga de las Afores. Recibí muchas preguntas la vez pasada y nos enfocamos al tema que estaba pues obviamente o está ahorita vigente, que es todo este tema del Fondo de Pensiones y hablábamos y aclarábamos este tema y no nos dio tiempo para preguntas y respuestas. Vamos a hablar de la importancia y de qué es un Afore, de este tema básico y bueno, cómo saber dónde estamos, en qué Afore y vamos a responder las preguntas. Muy buenos días Nieves, gracias, qué placer tenerla de nuevo. Muy buenos días Karina, con muchísimo gusto, gracias por la invitación. Gracias, vamos al tema básico y ahorita vamos con las preguntas, bueno, qué es el Afore, cómo obtenemos un Afore y cómo sabemos en qué Afore estamos, si podemos retomar este tema, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, qué es un Afore, es muy simple y a la vez es el tema que genera más compusión. Sí. Una Afore es una cuenta de ahorro en la que se deposita lo que nosotros y la empresa aportamos para nuestros retiros, ¿no? Entonces todos los meses, de acuerdo con nuestro salario, se va a una pequeña cantidad a esta cuenta en donde se invierte y este dinero lo vamos a poder usar el día que llegue nuestra jubilación. Nuestro retiro, pues, cuando ya nos jubilemos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí? Bueno, ahí está Nieves, retomamos comunicación. Nos decía. No, entonces en esta cuenta se está depositando lo que nosotros ahorramos, está invertido y lo vamos a usar cuando llegue nuestra edad de retiro. ¿Quién tiene una cuenta Afore? Quienes hemos trabajado, cotizado al INSS o al ICE en algún momento después de julio de 1997. ¿Cómo saber si la tenemos? Es muy fácil entrar a la página de Aforeweb.com.mx en donde podemos consultar dónde está mi Afore, no recuerdo dónde está mi Afore y ahí te van a decir con tu CURP y tu número o tu número de seguridad social y un correo electrónico. Rápidamente te informarán si tienes y dónde está tu cuenta Afore. Ajá. Hay 10 Afores, nos decía a nivel nacional, no sé si sean las únicas y que están asociadas ahí a la, a, 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 a esta, a Afore o cuántas son? Bueno, existen 10 administradoras en México, así es. Son nueve, nueve, ocho completamente privadas asociadas a algún grupo financiero y una que es una sociedad entre el gobierno y una entidad financiera y una más que es completamente del gobierno. Y cada quien es completamente libre de elegir cuál quiere que administre sus recursos. Sí. Ok. ¿Qué pasa? Bueno, ya entro aquí a aforeweb.com.mx. Yo no sé en qué Afore estoy. Ahí puedo saber en qué Afore estoy. Hablamos de rendimientos. O sea, ¿cómo elegir? ¿Cuál es la mejor opción de Afore para mí? ¿Cómo se elige esto? ¿Quién decide? ¿Y qué pasa cuando yo no elijo? ¿Cómo me, a dónde me envía? ¿O a qué Afore? ¿Y cuáles son los criterios para decir, bueno, tú no elegiste y te voy a mandar a esta o a la otra? De acuerdo. ¿Cómo elegir? Mira, hay muchos criterios. Uno, creo que lo principal es con quien, con la administradora que tú te sientas más cómoda. No necesitas tener un, o sea, no hay una ciencia compleja en decir cuál es la buena de las Afores, ¿no? Hay todas, absolutamente todas las 10 están supervisadas, reguladas. Ninguna invierte en proyectos de demasiado riesgo ni tiene un tema de que pueda ser más riesgoso justamente invertir en ellas, ¿no? Todas tienen buen rendimiento y demás. Lo que, sí, uno de los factores para considerar es justamente el rendimiento. Entonces, tú puedes entrar, de acuerdo a tu edad, los recursos se invierten junto con los de otras personas que tienen más o menos tu misma edad, en grupos de 5 años, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, yo estoy en la, se llaman CIFORES, son sociedades de inversión de acuerdo a tu edad, ¿no? Entonces, yo estoy en la CIFORES de la gente que nació entre 1975 y 1979. Ok. Y entonces, ahí se juntan los recursos de todas y tú puedes consultar en la página de consar.gob.mx cómo están los rendimientos. Ahí se revisan, ¿verdad? En la CONSAR. En la CONSAR, así es. CONSAR es el supervisor del sistema de arrope al retiro. Ok. Y ahí puedes ver en la página de CONSAR, tienen reportado para todos los grupos de edad, cómo están los rendimientos para cada Afore. Estos son rendimientos que han dado en el pasado. Ok. Eso es bien importante. No es la garantía de que se va a hacer el rendimiento en el futuro y que esa tabla se va a mantener así para siempre, ¿no? Y por eso también es importante considerar con quién te sientes cómoda. Hay diferentes modelos de Afore. Hay Afores que tienen más sucursales, hay Afores que tienen más servicios digitales. Es un poco, pues, con quien tú sientas que estás más cómodo invirtiendo tus recursos. Sí, hago un paréntesis ahí, nada más, Nieves, porque sí he escuchado. Es que no hay oficinas aquí en Hermosillo o aquí no hay en Sonora y todo es por teléfono y a mí eso no me gusta. Yo quiero algo donde puedo ir físicamente. Es lo que a veces escuchamos porque hay muchos que nada más tienen servicios digitales y no tienen alguna oficina física. Y ahí es donde hay, pues, le entro o no le entro, ¿no? Entonces, es bueno saber cómo están calificadas y conocer estas características según la necesidad de cada persona. Así es, y tienes, dentro de la CONSAR también hay un indicador justamente de calidad en el servicio, ¿no? Y entonces, ahí puedes consultar cuáles son las que tienen más sucursales físicas, dónde es más sencillo acudir a una. Hay diversas opciones, ¿no? Y no sé, la verdad, es que no sé cómo están las sucursales todas en Hermosillo. Ni yo, la verdad. Estoy segura que varias sí tienen. Ok, ni yo, pero lo que podemos hacer es poner la lista de lo que dice CONSAR ahí en rendimiento y ya verificar en cada una si están o no están aquí en Hermosillo, lo que podemos hacer. Correcto. Ok, ahora, ¿qué más nos quiere agregar para pasar a las preguntas? Ah, no, nada más ahí, si tú no elegiste, o sea, cuando tú entras a trabajar en automático, se empieza a aportar este ahorro, ¿no? Ok. Si tú no eliges en los primeros meses de tu trabajo, en un primer momento tú deberías elegir, pero la verdad es que sucede que mucha gente no se tarda en elegir, no lo ubica, no. Y entonces lo que sucede es que CONSAR una o dos veces al año hace, junta todas las cuentas de gente que no ha decidido cuál quiere, de acuerdo a su edad y de acuerdo a varios factores que considera, los pone, asigna esas cuentas a las Afores que considera que son las que más le convienen a esa persona. Ok. A las Afores. A la recomendación, sí, exacto, la Afores, un factor de rendimiento, otro factor de servicio. Por la edad, ajá, etc. Procuran que también le toquen, por ejemplo, a Afores que hacen una labor importante justamente para buscarte y registrarte. Ok. La cosa es que por temas de privacidad, las Afores tampoco tienen acceso a demasiada información, así que aquí es bien importante que si tu cuenta fue asignada, te pongas en contacto con la administradora para que ellos tengan tus datos, tengan forma de contactarte, enviarte a tus estados de cuenta y que tú puedas saber cómo va tu Afores. ¿Cómo vas cotizando? ¿Se le llama? ¿O cuál es el rendimiento? ¿O cómo se le llama este proceso? Sí, quiere decir que necesitas saber cuánto tienes, cómo va el rendimiento. Y si le quieres meter más o vas calculando ahí también, ¿no? Que esto es un… Efectivamente, cada Afore tiene diferentes herramientas para que vayas viendo cómo vas para tu pensión y saber de acuerdo a cómo vas ahorita, cómo va a ser tu pensión, cuánto vas a tener y cuánto más tendrías que ahorrar si quisieras cambiar tu nivel de pensión. Mire, yo seguro me van a preguntar, pero me quedará pendiente el tema, pero voy a… a lo mejor ya respondimos algunas preguntas, me voy con las preguntas porque muchos tienen complicaciones al momento de retirar o hacer el retiro. Hablábamos el otra vez que no todos, pues sí se retiran, pero no alcanzan una jubilación y que también puedes retirar. Hablábamos también el tema, igual podemos ir desmenuzando tema por tema, qué pasa cuando muere la persona y los beneficiarios no saben que pueden cobrar. Hay muchos temas que de verdad a mí me parece bien interesante, pero voy con preguntas. Dice por acá, yo cuando me retiré me dieron una cantidad y la otra se iría a la pensión del IMSS y no he sabido cómo se refleja ese pago, dice esta persona, Alejandro. Ah, eso es bien importante. Quienes empezaron a trabajar después de julio de… digo, antes de julio de 1997, tienen derecho a pensionarse por la ley anterior, por la ley del 73. Sí. Entonces, a partir de julio, sus contribuciones para la pensión, en lugar de irse directo al IMSS, se fueron a la FORES. Ajá. Pero ese dinero sí es para su pensión. Entonces, ese dinero se invirtió y se mantuvo en esta cuenta en lo que llegaba a la edad de jubilación, pero como ya se habían hecho contribuciones al IMSS que se fueron directamente al IMSS y que no se acumularon a la cuenta, estas personas tienen derecho a una pensión por el esquema anterior. Ok. La vieja ley. Entonces, llegaba a la edad de jubilación, la mayor parte, no todo, porque estoy segura que una parte de lo que tenía en su cuenta sí se lo depositaron directamente, pero en la otra parte se va al IMSS. Ok. Y el IMSS usa esos recursos para pagar una parte de su pensión. Ok. Por acá, hace 20 años que no trabajo y me habían dicho que mi Afore se fue a una cuenta concentradora. Nunca la busqué. ¿Aún se puede hacer algo? ¿Tiene vigencia o ya no tiene derecho a su Afore, aunque hayan pasado 20 años sin trabajar, sin cotizar? No, no, no tiene vigencia. Se puede ir y buscar definitivamente. Es cuestión de justamente entrar a la página de Afore web. Es posible que esté en este esquema de la prestadora de servicios, que los recursos estén depositados en Banco de México, pero es rastreable y se puede reclamar. Ok. Se puede rastrear. Si ya tiene edad de jubilación, se puede retirar los recursos. Si no tiene edad de jubilación, se ubica y se transfiere a una administradora hasta que llegue la edad de jubilación. Ah, ok. Ok. Por acá, Pensiones Afore. Buen día. ¿Qué hay de cierto? Que ayer iba a entrar una nueva reforma en la cual vuelven las pensiones para los de la ley 97. Yo creo que ha de ser confundido con el tema del fondo de pensiones, ¿no? Pero es hasta el 1 de julio. Pero es justamente lo que es la reforma que entró en vigor ayer, lo que plantea es un complemento a los primeros pensionados de la ley 97 para que su pensión sea parecida a los de la ley anterior. Ok. Porque esta es a los de la 73. Exacto. A ver, tengo otra por acá. Déjeme ver, póngame la palabra Afore y con gusto yo acá. Susi nos decía, bueno, ¿cuál es la página donde puedo revisar el tema de en qué Afore estoy? Es aforeweb.com.mx Aforeweb.com.mx Excelente entrevista, nos están diciendo con el tema. Es que le digo, son muchas las necesidades que hay con el tema de la Afore. Afore, por acá tengo otro. Ya me están mandando la pausa. Espéreme, Ramoncito. Déjeme ver por acá. A ver, es la concentradora. Bueno, está el tema de los beneficiarios. ¿Qué pasa si una persona no cobró su Afore o no la ejecutó? ¿Y qué pasa con ese dinero? ¿Se va a beneficiarios? ¿O qué sucede? Nos preguntan. Así es, los beneficiarios, si no están designados, la Afore no tiene forma de contactarlos. Es más, la Afore no tiene forma de saber que el titular falleció. Entonces, aquí es bien importante que quien crea que puede ser beneficiario de la cuenta Afore de algún familiar fallecido, tiene que acudir justamente a buscar en esta página de Aforeweb.com.mx si esta persona tenía una cuenta, ponerse en contacto con la administradora e iniciar el trámite de reclamo de beneficiarios. O sea, es un reclamo. Así se llama, reclamo del beneficiario. Sí, es el cobro. Se tiene que designar justamente quién es la persona beneficiaria legal de los recursos. Entonces, aquí sí es importante hacer un aviso de que esto lo tiene que determinar los centros de conciliación y justicia laboral. Ellos son los encargados de determinar quién es la persona beneficiaria legal. Existen casos en los que hay hijos dependientes económicos, que puede haber dos familias. Puede haber ciertas cuestiones que tiene que asegurar este centro de justicia laboral, que son que a quien se le entreguen los recursos son los únicos beneficiarios legales. Es decir, yo también cuando estoy en este proceso o elijo a mi Afore, tengo que tener claro en dejar a beneficiarios. Entonces, es importante definirlo desde un principio. Claro, es importante definirlo y mantenerlo actualizado. Y avisarle al familiar, por supuesto. Además, yo cuando empecé a trabajar, decidíme a beneficiarios, pero pues eran mis papás. Ok. Yo no tenía hijos, no tenía… y luego la vida va cambiando y es importante justamente hacer esos ajustes. Ok. Nieves, pues el tiempo se me agota, pero yo no quisiera comprometerla. Yo le agradezco que nos esté dando estos espacios porque ahora son bien útiles estas entrevistas. Si usted me propone más temas o continuamos en más entrevistas, me dará mucho gusto. Ahorita me tengo que ir a la pausa, pero hay muchas preguntas. También preguntando acá en relación a la web. Y bueno, yo quedo a sus órdenes y esperando que nos estemos en contacto si usted gusta. Claro que sí, con muchísimo gusto. Lo que necesitan, aquí estamos justo para resolver cualquier duda que pudieran tener. Muy bien. Gracias por la claridad que nos da con este tema que es nada fácil. Es complicadito este tema. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Aquí estamos. Saludos. Saludos. Ahí estamos.